El área UR Maker de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Rioja es un espacio donde alumnos y profesores van a poder desarrollar nuevos proyectos e investigaciones con impresoras 3D y máquinas CNC. Es transversal porque a una docencia de investigación e innovación, la innovación docente pues claramente entra bajo el paradigma de aprender haciendo, aquí los estudiantes van a aprender tocando y construyendo por sí mismos sus propios objetos y sus propias piezas. Es un tema de muchísima actualidad todo lo que hay alrededor de las impresoras 3D porque hay mucha investigación. Este tipo de tecnología no solo permite ahorrar costes a empresas y diseñar casi todo tipo de elementos de una forma más rentable, sino que también pueden ser una pieza clave para el futuro de la sanidad en materia de trasplantes. En este laboratorio hay otra persona que ahora mismo está afuera trabajando en bioimpresión, por lo que ahora trabajan con creación de tejidos con células madre, imprimiéndolas en hidrogeles y de cara a un futuro se plantea que puedan fabricarse órganos funcionales y eso de cara a avances médicos y así es algo importante. Un espacio abierto a toda la comunidad universitaria para que puedan poner en práctica los conceptos aprendidos durante sus estudios y llevar a cabo proyectos de fin de carrera e investigaciones.